de oportunidades. Y bueno, está Erika, que tiene muchas oportunidades para usted, ella va a dar... Los horóscopos. Los horóscopos. No son horóscopos, es el clima. Eso dijo la madre Inés ayer. Sí, ayer dijo la madre Inés. Bienvenidos a los horóscopos. Más calientes de la televisión. En el centro sur y sureste del país, dominará cielo de despejado a medio nublado con lluvias ligeras, debido a un canal de baja presión en el interior del país y al flujo de humedad, por supuesto, de ambos litorales. Vámonos hacia la frontera. Tenemos que para Tijuana, la temperatura máxima para el día de hoy, tan solo de 11 grados, la mínima de 2. Para Mazatrán, La Playita, la máxima de 22 grados, la mínima de 7. Y para Durango, la máxima de 23, la mínima de 6 grados. Y el pronóstico para los próximos dos días en el Valle de México, la máxima oscilará entre los 23 y los 25 grados y la mínima entre los 6 y los 11. Les recuerdo que el día de hoy estaremos a 25 grados y el cielo estará de medio nublado a despejado. También se pronuncian lluvias ligeras para Chiapas, Distrito Federal y Guanajuato. Así que no va a haber muchas lluvias para el día de hoy. Ya está bien informado, yo los veo más adelante y tal vez con algún piloncito, sino el día de mañana. Les mando un gran beso, cuídense mucho y nos vemos. Sigue con nosotros en Matutino Express. Bye, bye. Ay, qué callados, chicos. No hay ánimo. No hay ánimo. No hay ánimo. No hay ánimo.